¡Buen día, chicos! Hoy es lunes, son las diez y media de la mañana, estoy desayunando y he decidido que grabaría hoy vlog de mi día porque hoy va a ser un día bastante intenso. Además, después de bastantes días voy a volver a casa de mi madre y voy a dormir porque... Bueno, porque tengo que coger el coche de su coche, me voy a dejar el coche y tengo que devolvérselo. En fin, un jaleo que hoy durmo en casa de mi madre. Y también tomo sesión de fotos, tengo mil cosas así que os venís conmigo. De momento estoy desayunando, os voy a enseñar que desayuno. Estoy un poco dormida, así que perdonad mi cara y que estoy un poco lenta. Estoy desayunando un poco de frutita que en este caso es melón, uvas, ciruelitas y ya está. Un café y salidas de arroz que me encantan. Yo voy a ver alguna serie o algo, desayunar y me pongo a hacer cosas de la uni que hoy estoy a tope. Vale, llevo toda la mañana haciendo un trabajo de la uni, la acabo de entregar y ahora voy a hacerme la maleta porque esta noche dormiría en casa de mi madre. He quedado para hacer fotos esta tarde con un fotógrafo súper guay que también ya lo veréis ahora. Y a lo mejor me acompaña Eva porque voy un poco lejos, o sea, está como una hora en coche y a lo mejor me acompaña Eva y voy a comer, que hoy como Wittaka que por primera vez en mi vida he probado esto de Wittaka me ha llegado hasta mañana los tuppers, los cogí el miércoles pasado, me ha llegado ahora el lunes y hay como mil tuppers y no sé qué comer. Creo que comer espaguetis pesto porque tiene muy buena pinta y eso, ahora lo enseño. Yo hoy para comer tengo espaguetis al pesto de Wittaka que me lo han enviado hoy y tiene una pinta de flipas así que vamos a ver qué tal. Primeras impresiones está muy muy rico. Voy a comer súper rápido que tengo prisa. Llevo ya tarde, como rápido me voy ya para buscar el coche y hacer la sesión de fotos tengo que ir a buscar a Eva y luego tenemos una hora de camino hasta el sitio donde yo la sesión de fotos así que vamos a tope. Vale, ya estamos en el sitio donde vamos a hacer las fotos y es un hotel abandonado. O sea, hemos venido hasta bueno, muy lejos en coche. Hemos estado una hora en coche y yo y Eva y hemos quedado aquí con el fotógrafo y estamos en un hotel abandonado que ya da como mucho mal rollo mirad. Y estamos ya entrando por aquí. O sea, no sabía que era aquí la sesión. Ha sido sorpresa en plan, sí, vamos a hacer fotos en un hotel abandonado yo. Suena bien. Y mirad el hotel además estamos muy cerca del mar, o sea que esto yo supongo que sería un hotel de estos de que está como a primera línea de playa. Vamos a entrar, ¿vale? Venga, una, dos y tres Dios O sea, está totalmente abandonado Este vídeo ha empezado siendo un vlog de mi vida y ha acabado siendo un vídeo de hacerme una sesión de fotos en un sitio abandonado y mirad estas escaleras así súper súper guays Esto debe ser un hotel rollo de lujo, ¿no? cinco estrellas ¿Sabéis algo de este hotel? Os voy a presentar al team que llevo aquí Estoy con Eva, que asistí quién es Eva Sinoso Y el fotógrafo, preséntese usted Fuá, qué marroña, Ted Pues estoy aquí con al Ted que es un fotógrafo súper guay que os dejaré por aquí su Instagram porque es muy top sus fotos Así que además lo que me da esas fotos es como que siempre en su cuenta la gente que lleva como algo de color rojo es como su... y me da mucho el estilo así que he traído algunas cosas rojas para hacer para su cuenta y tal y me ha llevado aquí de sorpresa ahora no te la abandono ¿Qué onda con esto? ¿Por qué este hotel? Bueno, básicamente porque está lloviendo y le damos un plan B Es verdad Duf, me da muchísimo puede ser un hotel tour hotel tour abandonado, chicos Vale, este es el hotel que está... o sea, no tiene ventanas ni nada está todo destrozado y mirad, o sea, esto era enorme ¿Tú sabes? en plan este hotel que era antes porque yo creo que esto debe ser un hotel súper caro o sea, mirad el jardín que tiene es todo esto el hotel es muy heavy y el mar está allí está súper cerca del mar La Dirección General del Patrimonio ha colocado por 1,86 millones de euros el Hotel Panorama Park de San Florio de Guishols O sea, que este hotel valía 1, ¿cuánto? 1,86 millones de euros En su momento que era mucho menos dinero que ahora 5 estrellas 5 estrellas Se ve que hemos estado viendo informaciones que se lo abandonaron en el 2002 ¡Qué heavy! Era de 5 estrellas Yo os he dicho cuando he llegado yo he dicho esto tenía que ser el mínimo de 5 estrellas porque es súper heavy el sitio Muy random Es un gran resorte fantasma porque hay muchas experiencias paranormales ¿Es broma? Es de verdad Repite eso No, no ¿Qué has dicho? Que es un gran resorte para cazafantasmas No me digas eso que se va a hacer de noche El panorama interrumpieron en el panorama después de la que la generalidad ordenara su cierre y los chatarreros se llevaran todo el material con valor de mercado Anunciaron en internet que en el complejo se oían psicofonías de niños lo grabaron e incluso señalaron una foto realizada por un periódico local No, no, no El giro que acaba de ver este vídeo en qué momento estamos en un hotel donde han oído psicofonías de niños o sea Oye, qué miedo Un momento os voy a poner aquí una foto vale, estamos viendo una foto que sale un niño en un hotel abandonado un niño de la tierra tú, 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 qué mal rollo tú, tú, tú me está dando mucho miedo es que estamos aquí solos se está a punto de hacer de noche en qué momento hagamos de puta fotos ya vamos a hacer fotos y nos vamos corriendo porque me da un miedo este sitio a ver si escuchabas alguna cosa yo que sé, ¿te imaginas? Estamos haciendo fotos y de pronto Oye, que me ha miedo de verdad, eh O que en una foto tuya sale de casa Iba, no lo había pensado ¿Te imaginas que haces fotos y de atrás sale un fantasma o algo? Con dos deditas Yo ahora es lo que quiero que pase No, yo no quiero que pase Tú, qué mal rollo Ay, qué susto Me he cagado Esto da mucho miedo Encima, está viniendo gente porque me gusta que se han salido más gente y me da miedo que se asusten pensando que somos en plan fantasmas y que nos ataquen Y nos peguen Pues sí ¡Nos peguen! ¡Nos peguen! Caray ¿Qué haces cada? He escuchado cosas Pues, las escaleras Súper así, presidenciales Vamos a flipar con las listas Ay, qué mal rollo esto El agujero del ascensor Ya, esto da mal rollo Todo mal rollo porque no sé que te vas a caer He escuchado algo Por ahí se me cayó el móvil el otro día Bueno, eso de ahí es mi móvil que desde aquí ya se ve que está roto Te voy a la última y no me está dando muy buen rollo Pero más bien la gente que está viniendo que los cantarman, sinceramente Bueno, y también que se derrumbe el edificio también es una probabilidad Sí, o que salga un niño No, no hagáis cosas No hagáis tonterías, eh ¡Oh, mamá! ¡Feliz rey! Aquí vienen las vistas ¡Dios! 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 ¡Bienvenidos! ¡A la piscina, a la piscina, a la piscina! ¡Mira! ¡Dios! ¡Flipa, chaval! Y esto es muy feliz Y esto es muy feliz, eh Lleva el cambio del primer outfit Es que te doy mil cosas Trat del foto Si no fuera porque esto da un poco de miedo Yo quería decir que veniría aquí cada día a ser el punto spot de relax y desconexión de la sociedad sería este seguro pero tampoco de miedo Estoy intentando encender una bengala aquí colgada de un balcón random que me estoy poniendo peligro en mi vida No hagáis esto en casa, por favor, no lo hagáis Pero no se enciende porque hay viento ¡Hasta luego! ¡Se flipa! Es el lado de grandes de la cámara ¡Uy, tío! Me está dando un mal rollo ¿Te veo con problemas? ¡Uy, tío! Porque claro, tienes que cambiarte en sitios súper extraños Y mira, el sitio más raro en el que me he cambiado es en un ascensor Sí En un ascensor de un puente Vale, vamos a hacer una foto ahora con Holly que es el polvo este de pintura de colores que es esto de aquí O sea, esto es Holly de color rojo porque rojo es su color Tenemos que hacer que salga una foto con esto Y aún estamos en el hotel abandonado Encima está lloviendo, se está haciendo de noche y hay gente por ahí que no sé quiénes son O sea, que está dando un mal rollo todo Es la siguiente foto más rara que he hecho de momento en mi vida No, espero cómo está No me gusta Parece otra cosa Remedios caseros Pretenecele la foto Remedios caseros para la lluvia Y lo peor es que tenemos un paraguas Yo no sé cómo funciona esto A lo mejor la cago, ¿eh? Lo coges con la mano izquierda y con la derecha ¿Ves? Rara en este sentido Vale ¿Quién es que para dónde va? No sé si chacro, para allá o para arriba ¡Dios! No, no he pillado ni uno Pero que traigo el plan B ¿Hay plan B? ¿Y cómo lo tiro esto? ¿Lo tiro por encima de la cámara o? No, no, no Mola un montón el color Es como rosa, no es rojo Es que es rosa Vale Y ahora lo mismo pero haces así De arriba para abajo ¿Confié en ti? Confío en mí ¿Ya? Sí Dios ¡Muera muchísimo! Que perfecto, ¿eh? Encima no me he manchado nada Bien Estamos como en el piso de arriba de todo Mirad las vistas Se ve todo el mar de fondo Y nada ¿Ahora dónde vamos? Hacer más fotos aquí en la terraza Ah, vale Y luego iremos a un sentido Con máquinas recreativas Que a mí ese rollo me encanta Así que a ver qué tal sale ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!